Hey, hey, yo, oh, hey, hey, yo, oh Pues a mí deme por loco, llámeme loco El sonido me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Mucho flow, mucho glow, mucha gente dice wow Este cristianoide sí que está sobrado de flow Para otros soy el troll que está fuera de control Soy el extraterrestre que siempre patía de gol Ya lo sé, en muchos lugares me tienen en la mira fija Con minoculares, claro que se debe que mis temas no son regulares Dame por loco y no me compares Este, sus celulares disparan porque mis canciones ya no son iguales Que hablo de cosas muy particulares Y di que le tiro los aferos seculares Ok, ya sé que no soy normal Me toco ser un fenómeno controversial Pues soy un loco especial Y me especializo en ser inusual Para mí ya soy un asedio Quisiera sacarme del medio Anuncio el evangelio y no canto basura Pa' mi locura no hay remedio Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Oh yes, I'm blessed Mi nombre es Kanye West Si con Cristo estoy jugando, Dios será mi juez Por mi apoyo al presidente, gente me quiere aplastar Pero a Taylor Swift la aman por decirte a quién votar Te diré lo que pasa En Estados Unidos mi casa Si no voy con el mainstream me ponen en contra de mi raza Yo que he sido reconocido como un artista brillante Pero si quiero cantar a Jesús me llaman loco ignorante Tengo miles de defectos, por eso busco al único perfecto Y la guerra en mi contra es porque soy políticamente incorrecto ¿Qué pasó con la libre expresión? Con su famosa inclusión Parece que la tolerancia solo se aplica en su posición Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Hola, te habla el extrapero Que tenía guille de malandro Todos me conocen como el Mairi Pero me llamo Alejandro Tengo un historial de controversias Malas decisiones y consecuencias Pero ya enterré A mi viejo yo Con todo y sus malas vivencias Ahora Cristóbal conmigo Lo acepté y se me fue a los amigos Me llama loco y maluco Está redimido que acabó conmigo Solo sé que encontré el camino Solo sé que encontré la verdad En mi nueva vida y mi felicidad Allí no hay bipolaridad Ya Satanás en mi vida no manda Ya no estoy muerto ni de parranda Muchos no me creen pero así le creían Con el verso maldiente de panda Ahora tengo ocasiones Que bendicen los corazones Hermanos en vez de juzgarme Cúbrame con sus oraciones Pues a mi verme por loco Llámeme loco Eso a mi no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Pues a mi no me han por loco Llámeme loco Eso a mi no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Ya no me han por loco Ja Eh 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 ¿Sabes quién es? Prodimido, man Anunciando Ya hay muchos locos como yo Ya lo sabes Dímelo, corre Esto es locura Vente, vente Esto es locura Pa' que se pierda Oh, man Pa' que se pierda Pa' que se pierda Pa' que se pierda Pa' que se pierda Pa' que se pierda